¡Maldito! 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 En fin, en conclusión, ella continuó con su carrera artística, pero en la televisión y haciendo otro tipo de actuaciones más acordes a lo que ella deseaba. Una historia muy interesante porque también queda viuda muy joven. En fin, vamos a conocer más de María Elena Marqués. ¿Qué fue de María Elena Marqués? Hermosa actriz del cine de oro que se retiró para no mostrar su cuerpo. No, no es eso, pero... ¿Qué locuras, Elena? ¿Por qué me lo preguntas? Su nombre completo fue María Elena Marqués Rangel, actriz consagrada en la época de oro del cine mexicano. Fue galardonada con un globo de oro y con el título de mejor actriz en la Bienal de Venecia en Italia por la película La Perla de 1947. María Elena Marqués fue muy reconocida por su frase, uno nace con la belleza que Dios le da y muere con la que merece. La gran actriz nació el 14 de diciembre de 1926 en la Ciudad de México. Fue hija de Gabriel Marqués y María Rangel. María Elena estuvo casada con el actor Miguel Torruco, con quien procreó a Miguel y Marisela Torruco Marqués. Aunque el matrimonio duró poco, ya que él falleció el 22 de abril de 1956 de un infarto. La actriz fue descubierta por el director Fernando de Fuentes, quien un día al llegar a su casa la vio, pues era su vecino y quedó fascinado con su belleza. Es por eso que tuvo que rogarles a los padres de la joven María Elena para que le permitieran hacerle una prueba. Finalmente accedieron, permitiendo el inicio de quien sería más tarde una de las grandes bellezas del cine mexicano. Hizo su debut en 1942 con un pequeño papel en la película Dos corazones y un tango con el tanguista argentino Andrés Falgás. Fueron dirigidos por Mario del Río, aunque su carrera tomó un impulso definitivo al año siguiente a partir de su intervención al lado de María Félix en Doña Bárbara, del director Fernando de Fuentes. Después tuvo oportunidad de trabajar tanto en Hollywood como en México. María Elena Márquez alternó con las grandes figuras de los años 40 y 50 como Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Arturo de Córdoba y Pedro Armendariz, entre muchos grandes actores más. La actriz participó en más de 50 películas, por las que fue reconocida como una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, al tomar parte en títulos como Así se quiere en Jalisco de 1942 junto a Jorge Negrete. Romeo y Julieta de 1943 con Mario Moreno Cantinflas. La trepadora de 1944 con Roberto Silva y Beatriz Aguirre. Y Cuando levanta la niebla de 1952 al lado de Emilio el Indio Fernández, quien cambió la imagen de María Elena Márquez, pues anteriormente se presentaba como una dama joven en las comedias rancheras de Jorge Negrete. También trabajó en La Negra Angustias de 1949, así como en la famosa película Reportaje de 1953 y en A Media Luz los 3 de 1957, entre muchas cintas más. María Elena, tras filmar la película La Llorona en 1959, decidió retirarse del cine. Según ella misma reveló, fue por el rumbo que estaban tomando las producciones cinematográficas. En una entrevista reveló, Me retiré por miedo al sexo y a la violencia en las películas. Yo me retiré muy guapa y arielada, por eso mismo no me gustaría regresar. Aunque su trabajo no se limitó al cine. Marquez también fue pionera de la televisión y tuvo una participación importante en la radio de la segunda mitad del siglo XX. Trabajó en 15 radionovelas y 30 programas para la emisora XCW. Actuó en 20 teleteatros, 10 telenovelas, además de 30 programas como Noches Tapatías y Así es mi tierra. Cabe destacar que triunfó en el ámbito teatral. En este rubro trabajó en el teatro con Manolo Fábregas en la obra Hablando de Asesinatos, donde ganó el premio a la Mejor Actriz. En televisión destacó al participar en Un Amor en la Sombra de 1960. ¿Pero se imagina usted lo que sería San Martín de Arriba con una escuela? Las Momias de Guanajuato de 1962. La Mesera de 1963. México 1900 de 1964. Amor y Orgullo de 1966. Duelo de Pasiones de 1968. Lo que no fue de 1969. El Carruaje de 1972. Y en el Honorable Señor Valdés de 1973. Además de su quehacer como actriz, Marquez se dedicó a la música. Grabó canciones rancheras y guapangos, acompañada por el mariachi Santana y el trío Tamaulipeco. Asimismo incursionó en la política, ya que fue diputada federal y presidenta de varios consejos nacionales del Partido Revolucionario Institucional. Al momento de morir, era presidenta del área de jubilaciones de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Su deceso ocurrió el 11 de noviembre del 2008 en la Ciudad de México, a consecuencia de un paro cardíaco a los 81 años de edad. María Elena Márquez, al morir, era madre de dos hijos, abuela de seis nietos y bisabuela de diez bisnietos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.